Todos los que hemos sido scouts y sobre todo los que hemos pasado por la tropa, ya sea como muchacho o como dirigente, hemos oído hablar del sistema de patrulla e inclusive es muy probable que hayamos leído hasta el libro del sistema de patrullas, que fue escrito por Roland Phillips, pero bueno, ¿y quién es Roland Phillips? ¿Qué fue lo que hizo realmente? De eso vamos a hablar en este momento, en este día, en este video, de Roland Phillips, el autor del sistema de patrullas. Roland Phillips nació el 27 de febrero de 1890 en Westminster, un distrito de Londres. Fue el segundo hijo de John Phillips, primer viscón de St. David's, y su esposa fue Leonora Herzenberg. Roland estudió en Winchester College y en Oxford, donde obtuvo su licenciatura en Derecho con honores. Como su padre, estudió Derecho no tanto por vocación profesional, sino como una introducción a la política, ya que Roland Phillips era un destacado orador y le gustaba incursionar en la política. Roland fue educado en una típica familia de clase alta, sin embargo, por las actividades filantrópicas que su madre realizaba, siempre estuvo muy inclinado y dispuesto en ayudar al necesitado, y lo demostró con entusiasmo, ya que al terminar su carrera en Historia y Derecho, estuvo viviendo algunos meses en los barrios más pobres de Liverpool. También se dio a la tarea de ayudar a niños de la calle, colaboró con las albergues del Dr. Bernard y acostumbraba a visitar hospitales para ayudar, colaborar y dar compañía a los enfermos. Roland fue un destacado político y un espléndido orador, pero nada de esto le impidió realizar su labor en el escultismo. Después de dejar Oxford, Roland Phillips viajó a Liverpool, donde vivió por seis meses. Un fin de semana, durante una caminata en el campo, encontró a algunos miembros de la cuarta tropa de Blue del Sands. Al platicar con ellos, se enteró que les hacía falta líderes y se ofreció a ayudar. En ese entonces, Roland tenía 21 años de edad. Roland llegó a ser comisionado de scout por el este y noreste de Londres y comisionado asistente por Gales. Sin embargo, antes de asumir estos cargos, personalmente perfeccionó su conocimiento sobre el escultismo, para poder llegar a ser un dirigente scout ideal, como él mismo comentaba. De hecho, fue uno de los mejores exponentes del arte scout y escribió diversos libros populares en el área. Uno de los más importantes fue el Sistema de Patrullas, que habla sobre el trabajo de las patrullas en el movimiento scout. En la serie de cartas a un guía de patrulla, expone los principios de la ley scout y da consejos sobre la preparación de pie tiernos para pasar las pruebas requeridas. Roland se convirtió en una especie de misionero scout. Durante dos años, trabajó motivando el crecimiento del movimiento. Tenía un don especial para encontrar líderes y fundar tropas. Insistía sobre todas las cosas que el sistema de patrullas era la esencia del escultismo. Para valorar verdaderamente a Roland, es esencial comprender su profunda fe cristiana. La oración fue fundamento de sus acciones y vio en el escultismo una manera de prestar servicio a los jóvenes. Ideología que compaginaba totalmente con la fe que él tenía. En 1914, desafortunadamente, estalla la Primera Guerra Mundial. Ingresó al campo de entrenamiento en Ditkot y a su debido tiempo fue nombrado Teniente Segundo y asignado al noveno batallón real de fusileros, en el cual varios de sus muchachos scout Bethenald Green se habían enlistado. Fuiado a Francia en abril de 1915, sin embargo, él y su hermano Corwin obtuvieron un permiso para estar presentes en el funeral de su madre, que falleció el 30 de marzo. Tomó parte en el ataque al reducto de Hohen-Sorren, al sur de Basé, en el que su bien entrenado y bien dirigido batallón tuvo una destacada participación. En esta batalla, el capitán Roland Phillips se distinguió de sobremanera. Fue condecorado con la cruz militar y el reporte oficial de sus servicios fue publicado en la Gaceta de Londres, en donde se subrayó. En reconocimiento a su manifiesta gallardía y devoción al deber. A pesar de estar severamente herido, mantuvo a sus hombres bajo control. Durante este reposo, atendió una investidura en el palacio de Buckingham, y ahí mismo fue condecorado por el rey con la cruz militar en reconocimiento a su gallardía. Roland se recuperó rápidamente y tras un breve descanso, se arrolló de nueva cuenta con su batallón en servicio. El capitán Roland Phillips murió el 7 de julio de 1916 en la Batalla de Somme, en un ataque a las trincheras alemanas resguardadas por la guardia cruciada. Fue sepultado en el cementerio de Abelie, cerca de Albert en Somme. La muerte de Roland Phillips fue una pérdida irreparable para el movimiento Scout, ya que lo privó de alguien que era una inspiración para sus compañeros de trabajo, así como una incomparable guía en el exitoso liderazgo de los muchachos y del movimiento Scout. Es así como Roland Phillips entregó en apenas 26 años de edad, toda su devoción a su fe, su altruismo al necesitado, toda su pasión por su patria, y todo su espíritu al movimiento Scout. Gracias por visitar Scout de Corazón, no olvides suscribirte y darle me gusta, espero también tus comentarios, nos vemos en la próxima, no olvides hacer tu buena acción diaria a alguien. Hasta la próxima, pao. ¡Gracias!